El puerto de entrada de San Isidro es uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, conectando a la ciudad mexicana de Tijuana con San Diego, California. Y es justamente aquí donde se abrió un centro de pruebas gratuitas de coronavirus. En la frontera hay bastantes personas, ciudadanos norteamericanos, personas con permisos para trabajar, gente que está cruzando la frontera todos los días para hacer trabajos esenciales o son trabajadores esenciales. Según Bárbara Jiménez, directora regional de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego, casi 20.000 personas cruzan la frontera a pie. Para nosotros era una oportunidad tener un punto más, un lugar más, que fuera accesible, gratis, rápido, y para esas personas que no han tenido tiempo de ir a hacerse la prueba. El sitio, parte de un programa piloto, no requiere de cita previa para hacerse una prueba, haciéndolo conveniente para gente que vive en San Isidro y trabajadores que cruzan la frontera, como Jocelyn Escobar. Está en una parte muy accesible y está muy padre que estén ayudando a la gente que tiene que estar trabajando todos los días. Desde que se inauguró a mediados de agosto, están atendiendo un promedio de 125 personas por día y extendieron el horario de atención para pruebas a seis horas en la mañana de lunes a viernes. Lo importante aquí es que se hagan la prueba y que los podamos conectar con esos servicios, recursos, y educación e información si es que se necesitan aislar y cuáles son los recursos que están disponibles si no tienen donde aislar. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.